Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. Bienvenidos a mi canal. En este video voy a hacer un haul video porque a mí me encanta ver este tipo de videos de otras chavas, así que decidí hacer uno. He ido a comprar recientemente la tienda y les quiero enseñar lo que compré. Vamos a empezar con nuestra tienda favorita de todo el mundo y económica que es Forever 21. Venden ropa muy económica y luego a veces tienen secciones de rebajas en esa misma tienda. Hay cosas que te salen hasta 5 dólares. Bueno, la primera cosita que compré es esta blusa de aquí. Está súper, súper bonita. Ya quiero que llegue otra vez el verano para ponernos este tipo de camisitas que son muy frescas. Se ven muy bonitas, muy bonitas. Tiene elástico, tiene unos... ¿cómo se llaman estas cositas? Se llaman ruffles, pero en español no sé cómo se llaman. Este, pero se ve súper femenino y luego las manguitas para que no se ande cayendo. Solamente que me quedó un poquito grande de aquí, así que voy a tener que cortar y coserlo para que me quede exactamente a la medida. Pero está súper, súper bonita. Y esto con una faldita o algo se vería muy, muy padre. Otra de las cosas que compré aquí, que fue lo que vieron en mi video pasado, o hace dos videos, hace dos videos. Es esta blusa de aquí. Se ve muy chiquita. Así que es esta blusita gris de aquí. Es como de cuello alto, de manga cortita y media cropped. No está muy cortita, pero sí se ve muy bonita y está muy cómoda y media suavecita. Y eso es lo que me gusta mucho. Y esto con una chamarrita encima, así sencilla, se vería muy, muy padre. Así que es una blusa básica muy padre. Me gusta muchísimo el gris. Soy medio neutral. Y luego conseguí esta blusita muy divertida que la compré extra large porque era la única que tenían. Y esta la encontré en la sección de rebajas. Así es como se ve. Esta la siento, siento que voy a utilizar esto para ya sea navidad o año nuevo. Creo que sería más apropiado para año nuevo. Así que esto salió en $7 dólares, de $20 dólares. Vean, está un poquito grande. Está un poquito grande, pero ya puesta como que se hace... No sé, aquí les voy a enseñar un videíto de cómo se ve. Y vean qué bonito agarra forma. Igual le agarro aquí unos plieguesitos para hacerlo más chiquito y no se vea, no se salga la boobie. Al ponerte esta, ya si vas a utilizar brasier o no, yo lo que haría es poner una cinta aquí que se pega en la piel y en la blusa para cuando te agaches se quede pegado a tu piel y no se levante y se vea todo. Muy bonita y es media cropped. Con unos pantalones a la cintura o una falda a la cintura se vería muy, 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 muy padre. Y después conseguí este suéter que también lo conseguí en extra large porque no tenían de mi talla. De hecho, este es doble XL, pero... Y si ven en mi video pasado sí se ve como que muy así. Pero yo se arregla ropa, así que voy a... Vean qué grandota se ve. Pero es de un color muy bonito. Es como un azul y tiene brillitos. Está súper muy padre. Y está calientita y en los hombros tiene como... ¿Cómo se le dice a esto? Como manga de princesa, no sé cómo se llama. Creo que así le nombran. Y es larga. Pero sí voy a tener que coser este para que me quede un poquito mejor. Porque sí está media grandecita, vean. Pero se ve muy bonita y es muy, 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 muy cómoda. Y luego compré esta rosita. Está sucia, pero se las quise enseñar. Así que no vean la mancha del guacamole ahí. Mejor se las voy a enseñar al resto. Este es el suéter. Este no se ve muy bien en cámara. Ya creo que ahí se ve mejor el color del suéter. Pero está súper bonito. Es este tipo de tela. Y luego tiene esta parte de aquí que me gustó muchísimo. Que parece mucho un suéter. Este, las mangas. Son como tipo manga... Yo les digo como... De Aladdín. Como pantalón de Aladdín. Es medio cortito también. Pero es súper cómodo. Y a mí me queda justo abajito del ombligo. Un poquito más abajo del ombligo. Y pues es muy, 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 muy cómodo. Y muy calientito ahorita porque está haciendo un montón de frío. Esta la conseguí hace como unos cuatro meses. Pero de todos modos la quise incluir porque nunca se les había enseñado. Y está súper divina. Es esta de aquí. También es de Forever 21, por cierto. Vean qué bonita. Vean qué padre se ve en... De los lados como que muy femenino. Esto se vería genial para una fiesta. Creo que ya me lo puse en un video. La verdad no me acuerdo. Pero es esta de aquí. Muy bonita. Te resalta la cara. Resalta tu outfit. La verdad que puedes usar cualquier pantalón o jeans o zapatos. Lo que sea. Y esta blusa va a resaltar bastante. Muy bonito. Y luego ahí mismo conseguí estos pares de aretes. No sé si los compré en Forever 21 o en Target. Es una tienda que americana no la tienen en México. Pero son estos aretitos de aquí. Ya los vieron en uno de mis videos, creo. Pero están súper bonitos. Tenían también como un rosa más bajo. O unos de color blanco. Y creo que azules. Pero estos fueron los que más me llamaron la atención. Porque se ven muy padres. Tuve una foto de Instagram con esto. Y me vestí de Frida, de taco. Y me dio ridícula. Pero bueno. Si me siguen en Instagram. Ahí van a ver esa fotito con esos aretes que me puse. Y luego también me conseguí estos. Igual creo que fue ahí en esa misma tienda. O en Target. Creo que estoy confundiendo las tiendas. Creo que las conseguí en Target. Sí. So conseguí esa y estos en Target. No sé por qué el rosa me está llamando la atención últimamente. Pero así se ven. Están muy muy bonitos. Se ven divinos puestos. Y bueno. Hablando de Target. También esta bolsita. Creo que la compré hace como cuatro meses. Pero nunca se las había mostrado. Está súper divina. Me gusta utilizar bolsas en donde te las puedas poner en la espalda. Porque a veces yo me canso mucho. O simplemente siempre estoy agarrando mi bolsa cuando tengo una bolsa de esas que van de ladito. Y pues con estas yo no me tengo que preocupar de absolutamente nada. Tengo las manos libres y me encanta. Esto tiene la bolsa principal. Adentro tiene un cierre y más bolsitos para poner lápices o lo que tú quieras. Acá arriba tiene otra bolsa que realmente no la utilizo para nada. Así que no la utilizo. Pero sí, sí. Creo que pondría chicles o algo más como eso. Pero está padre. Me gustó mucho. Luego tiene una bolsita aquí atrás que está medio escondida. Y puedes poner tu celular o algo que esté más al alcance. Y pues tiene sus botoncitos aquí para que las cierres. Y bueno. Así es como se ve abierta. Y ahora cerrándolo con los botoncitos que tiene al lado. Así es como se mira. Y pues está súper bonita. Y es de un color rosa, como un blush, le diría yo. Muy bonito. Casi del mismo color que el suete rosita que les acabo de enseñar. En Forever 21 también son estos zapatitos. No sé por qué, pero a mí se me ensucian tan rápido los zapatos. Pero son estos de aquí. Vean, ya se me ensuciaron. No sé. Creo que estaba cocinando y se le cayó no sé qué. Pero los tengo que limpiar. Pero son estos de aquí. Están muy bonitos. A veces cuando voy a la tienda nomás agarro mis pantuflas y así me voy. Así que conseguí estos para ponérmelas rápidas y verme como que estoy más vestida. Pero están muy bonitos. Estoy muy emocionada por estos zapatos y aparte. Y la última. Ahora sí, la última cosa que compré en Forever 21 son estos lentes de aquí. No tienen ni idea de lo mucho que me encantaron. Son como transparentes, pero como de un color rosita. Habían otros que estaban también muy padres. Eran como de Avid, Aviador o ¿cómo se dice en español? Esos que usan los pilotos. Y eran totalmente transparentes. Y se veían muy padres. No subí ninguna foto. Le enseñé a mi mamá por videocámara cuando estaba comprando. Pero conseguí estos rositos y se me hacen muy, muy, muy padres. Están como que más chiquitos, muy bonitos. Pero en fin, se me hacen muy, muy, muy padres. Súper hermosos. Y después fui a una tienda que se llama Nordstrom Rack. Pero ahí compré unos aretitos. Unas coquetas muy padres. Y creo que estos me los puse en el video. Uno de mis dos videos pasados son estas coquetitas de aquí. Si se fijan como tiene como tres aritos. Está súper, súper divina. Me acaba de hacer un maquillaje, un video de maquillaje. Por eso estoy toda rayonada, pero ignórenlo. So, compré estas coquetitas muy bonitas en esa tienda. Y otra cosa que compré es esta bolsa que está divina, divina. Está chiquita, pero me gusta como para una fiesta o algo. Tiene una cadenita dorada y luego es de color azul simple. Tengo como unos diamantitos que no sé si pegarle o no. Quizá haga un video en el futuro, pero es como de terciopelo, la tela. Ah, y tenía una cosita aquí que se la quité porque no me gustó cómo se veía. Pero aquí la tengo. Y es esta cosota de aquí. De hecho, la bolsa venía así, pero como que no me gusta mucho esto. No sé por qué. Siento como que no le queda. Así que decidí quitárselo y pues así más sencillita. Me gustó muchísimo más. Y luego fui a Zara. Me gusta mucho, mucho la ropa de Zara. Pero últimamente no me ha gustado la ropa que tienen. Pero sí encontré unos pantalones que quería hace mucho. Y dije, ¿sabes qué? Los voy a comprar y ya. No, es que no los encontré. Pero encontré estos que se ven muy similares. Ahorita está muy popular la onda de los uniformes. Y me dice mi esposo, oh, de esos colores eran los colores que utilizaban yo en la prepa. Y así de, oh my God. Estoy usando un uniforme. Pero ¿saben qué? Ya volvieron. Ahora sí están de moda los uniformes. Así que todas las chicas que van a la escuela, que usan uniformes, pues qué padre. Ya están súper a la moda. Y pues así son los pantalones. Con esta rayita al lado. Tiene un elástico. Son súper, súper cómodos. No recuerdo qué más compré en Zara. Pero creo que ya lo utilicé. Pero por ahorita solamente tengo eso. También fui a H&M. Y de ahí solamente creo que agarré dos blusas básicas. Este, compré. Ahí. Compré esta negra de aquí. La compré media grandecita para que me quedara flojita. Solamente quería tener una blusa básica. Y luego también, perdón, también compré esta blanca. Bueno, esto ahorita les voy a platicar. Pero también compré una blanca. Compré una blanca. Compré una blanca. Este, igual media grandecita. Esta piña era de otra blusa y se la había caído. De hecho, que la compré en México en las fiestas de octubre. Sí viven en Guadalajara. La compré ahí porque estaban muy de moda. Y se le, no se le cayó. Se le medio estaba despegando la piña. Así que decidí arrancarla. Y la voy a pegar. No sé si pegarla así. También tenía otra blusa con una piña. Pero la tenía así. Y me gustó mucho. De hecho, subí una foto a mi Instagram. La lavé y ya como que se deslavó. Y muy fea. Y me decepcioné. Y dije, bueno, voy a hacer... Voy a pegar esta con esta blusa. Así que por eso quise comprar una blusa básica blanca. Y luego conseguí estos pantalones. Estos jeans que van a la cintura. Están muy, muy padres. Están cómodos. Chicos se estiran. Este. Tienen bolsas atrás. Oh, está muy, muy padre. Y pues son delgaditos de aquí. Tienen este detallito en la rodilla. Se ven bonitos. Me gustaron mucho. Y luego... Oh, estos los compré en una tienda que se llama Ross. Ross vende ropa de marca en rebajas que no se vendió. Pero venden ropa muy, muy bonita también. Y también compré esta blusa ahí. Esta sí la compré hace como... Como dos meses o dos meses y medio. Pero son rayitas. Están muy de moda las rayas ahorita. Se ve muy bonita. Y luego tiene esta cosita aquí abajo que se amarra o se deja así suelta. Muy, muy bonita. Y por atrás, pues, así es como se mira. Y la manga es esta manga. Es muy como que muy... No sé. No sé. Se ve muy para acampanada. Creo que le nombran una manga acampanada. Y se ve muy bonita. Y es una tela stretchy y suave. Está suavecita. Me gusta mucho, mucho. Ya me la puse muchas veces. Y ahora sí, por último, fui a Sephora. Fui dos veces a Sephora. Este... O tres, no me acuerdo. Pero solamente tengo unas cositas de ahí. Me conseguí hace mucho esta sombrita que es para las cejas. Este... Ya la he utilizado mucho. Este... Quiero experimentar mucho con productos de... De... ¿Cómo se llaman? De cejas. Porque tenía un lápiz y se me perdió. Así que decidí comprar esa y también compré una brocha de la misma marca que es buenísima, buenísima. Este... Tiene... 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 La parte de aquí es para peinar la ceja y luego la partecita de aquí es súper, súper delgadita, chicos. Hace unas rayas delgaditas preciosas. Me encantó muchísimo. Me encantó muchísimo. Estoy enamorada de esta brochita. Me encantó. Fue la mejor inversión que he hecho hasta ahorita en brochas. Ay, no sé por qué me pica tanto la cara. La boba de yo compré... Compró el mismo labial. No me había dado cuenta, pero fui una vez y me gustó y luego fui otra vez y... Y la volví a comprar. Ya cuando estaba comparando este labial, les dije, oye, ese es el mismo labial. So, es este de aquí. Siento como que... Como que agarraron diferentes tonos, pero les juro que tiene exactamente el mismo nombre. No sé, se ven igual, pero es el que tengo puesto ahorita mismo. Así que voy a tener que regresar una de ellos y cambiarlo por otro, supongo. Tengo uno que ya se me está acabando, así que lo voy a reemplazar. Y también, por último, compré esta cosita de sombras que está preciosa. Déjenme saber si quieren una reseña. Yo estoy tratando de experimentar con nuevas sombras. Casi nunca uso sombras así como que llamativas ni nada. Así que conseguí esta que es como que muy básica y así es como se mira. Tiene estos colores hermosos. No los he utilizado todavía, pero están hermosos. Y también tiene varios colores para que puedas crear diferentes tipos de looks. Huele riquísimo. ¿No saben? Si van a Sephora, váyanse a la marca de Too Faced. Este Too Faced es reconocida por sus olores. Tienen... Vayan a oler toda la línea de Too Faced y casi la mayoría huele riquísimo. Vayan a olerlas. Huele muy rico. Chicos, eso es todo por el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden de suscribirse y darle like si les gusta este tipo de videos. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Nos vemos en